A continuación vamos a mostrar las 4 o 5 claves más importantes del Real Estelí. ¿Por qué el Real Estelí es el actual campeón del torneo nicaragüense de fútbol? ¿Y por qué en mi opinión Holber Flores es el mejor entrenador actualmente de la Liga Primera? Para mostrar esto hemos elegido el partido de la final del torneo de apertura en la que el Real Estelí le gana 1-0 al cacique Dirijanen y termina consagrándose campeón. Vamos a comenzar con los 11 jugadores que salieron ese día a la cancha. Primera cosa para resaltar del equipo y es que el director técnico Flores entiende perfectamente que un equipo no defiende igual a como ataca. El posicionamiento de los jugadores es completamente diferente. Los esquemas son dinámicos. Este parado táctico que se ve en pantalla es el parado táctico defensivo del Real Estelí. Como es una línea de 4 con Quijano y Acevedo de laterales, Rosas, Bronsati y de centrales. Un rombo en el medio que lo forman Betancur, Mosquera, Rodríguez y Medina. Y dos delanteros. Acá lo más importante a destacar es el rombo que formaba Betancur, Mosquera, Rodríguez y Medina. Y vamos a verlo en una acción real de juego. Este parado táctico. Este es un ataque que intenta hacer el Dirijanen. Pero acá yo pauso el video. Y veo los 4 del medio que forman el rombo. Acá está la línea de 4. Defensas y vemos como con una simple presión hacen que el Dirijanen pierda facilísimo la pelota y obligan al error del rival. Así fue fácil y de rápido recupera la pelota el Estelí. Ahora vamos a analizar este otro parado táctico. Este parado táctico es el parado táctico ofensivo del equipo. ¿Qué variantes se ven? Ya no hay 4 defensas. Hay solo 3. Quijano deja de ser lateral derecho y se convierte en un tercer central con bronzati y rosas. Rodríguez y Mosquera empiezan a repartir la mitad de la cancha. Pero Betancur deja de ser un volante interior. Llamémoslo así. Para ser carrilero. Y utilizar las bandas de la cancha. Acevedo deja de ser lateral izquierdo para convertirse en carrilero izquierdo. Y este movimiento lo vamos a analizar mucho porque para mí él fue la figura ese día del partido. Y vamos a mostrar cómo él hace esas transiciones desde lateral a carrilero y de carrilero a lateral. Los 3 hombres de arriba, Medina García y Barrera, no son posicionales. Son libres. Y esto le ayuda al Esteli a que el equipo rival no le tome marcas tan fácil. Y sea más fácil sorprender al rival. Vamos a comenzar con las acciones de juego. Aquí vamos a comenzar a analizar el jugador número 23, Acevedo. Quien decíamos que parte como lateral izquierdo. Cuando arranca el ataque del Real Esteli. Pero cuando el ataque avanza, miren lo que termina pasando. Aquí recibió a Henry García la pelota. Miren quien fue el que pasó desde atrás. Acevedo ya se convirtió en carrilero. Termina mandando un centro peligrosísimo. Que es lo más importante de aquí. Que también quiero que miren el minuto de juego. 9 minutos y medio. Al minuto exactamente. 10 y medio. Ahora ya no es Henry García, sino ahora es Harold Medina. Quien le deja la pelota y otra vez vuelve a tirar un segundo centro. Llevamos dos centros en 10 minutos. Ahora ya vimos como hace Acevedo para dejar de ser lateral y convertirse en carrilero y terminar tirando un centro. Ahora como se devuelve él. Como deja de ser carrilero ahora para convertirse en lateral. Y ayudar a su equipo defensivamente. Este es un ataque del direnjen. Los tres mediocampistas que ya habíamos visto en la alineación defensiva del equipo. Y ahora él es el que pasa al otro lado. Aquí está Acevedo. Deja de ser carrilero y se devuelve para ser lateral. Cuando ya pausa aquí el juego. Está armada perfectamente la línea de cuatro. Y de hecho es el mismo Acevedo que termina ayudando a cometer la falta para trabar el juego. Y no dejar que progrese el ataque del equipo rival. En este caso el direnjen. Ahora, no solamente este número 23. Este carrilero izquierdo es el que tiene la clave de todo el juego del Esteli. También es muy importante que este equipo, como ya lo habíamos dicho al principio, recupera muy rápido la pelota. No pasan 5 o 7 segundos cuando el equipo ya ha recuperado. Y vamos a verlo acá. En una jugada en la que Henry García pierde el balón inmediatamente. Viene Acevedo como lateral izquierdo. No puede, pero recuperan rápido la pelota. Y aquí ya, a pesar de la presión y todo, Acevedo ya está ubicado como carrilero para ir y atacar. Y en este caso Richard Rodríguez es el que le pone la pelota. Y Acevedo vuelve y tira otro centro que le cae aquí a Juan Ramón Barrera. Lo más importante aquí, y nuevamente a destacar, 16 minutos y ya van 3 centros iguales del mismo jugador. En una final al direnjen nunca le pudo haber pasado eso. Esta es una de las razones por las que el Esteli ese a día de hoy, el campeón. Porque en una final, un jugador no te puede poner 3 centros en 16 minutos. Y 3 centros exactamente iguales. Ahora vamos a analizar nuevamente otra acción de juego en la que recuperan hasta de un lateral. No dejan ni siquiera jugar los laterales del direnjen. Arranca el juego. Y miren, ya recuperó Richard Rodríguez de cada Henry García, quien no es capaz de aprovechar la oportunidad. Pero lo más importante a destacar acá es que ni siquiera de un lateral dejan jugar al equipo rival. Esta es una de las virtudes que tiene este equipo del Real Esteli. A continuación, otra jugada en la que vamos a ver Acevedo de lateral. Pausamos acá. Acá ya está ubicado Richard Rodríguez como carrilero derecho. Y lo otro importante a destacar acá es que es otra jugada en la que el equipo empieza a armar la jugada, pierde la pelota y la recupera inmediatamente. Ya vamos a verlo acá. Cuando Acevedo juega largo, pierde la pelota García y miren, ya recuperó Barrera. La recuperó Medina, se la dio a Barrera y termina en un ataque y terminan terminando las jugadas. Así de rápido recupera el Esteli y en ningún momento deja jugar al Dirian Henn. Y para finalizar, vamos a ver este video en el que vemos la posición de Betancourt. Aquí arranca la jugada. Se ven los tres mediocampistas y Acevedo como lateral. Esa es la posición defensiva del equipo. Pero aquí ya cuando cambia Acevedo la pelota, quiero que se queden mirando a este hombre de acá, que es Betancourt. Va a dejar de ser interior y va a correr para ser carrilero. Allá fue. Y ya recibe la pelota como carrilero del tercer central. Empiezan a jugar. Este es un equipo que también sabe jugar muy bien con el balón. Tiene mucho toque. Pero lo más importante es lo que va a pasar a continuación. Como ya no puede sorprender Betancourt, miren quién es el que va a terminar pasando a continuación. Vean. Allá ya pasó. Desde atrás hizo el overlapping. El tercer central. Quijano. Y otro centro más. Así juega el Real Esteli. Estas son las claves más importantes del equipo de Holborn Flores. Estas son las claves más importantes del equipo de Holborn Flores. Estas son las claves más importantes del equipo de Holborn Flores. Estas son las claves más importantes del equipo de Holborn Flores. Estas son las claves más importantes del equipo de Holborn Flores.